La diócesis de Barra trabaja en la misión familia, por lo cual se inició con un encuentro entre laicos y sacerdotes para informar los ejes de este programa. Ayudar a las familias, precisamente acompañar a las familias, formar a las familias de una forma especial, porque comprendemos en la iglesia que la familia es la célula vital de la sociedad y la célula vital de la iglesia. Sin familia no existe ni iglesia ni existe sociedad. Mediante la formación la iglesia busca estar cerca de los núcleos familiares y sus realidades. Darles las luces necesarias a las familias mediante la formación para que ellas puedan caminar por sí mismas y para que se unan a la iglesia y que sepan que no están solas, sino que somos todos una iglesia y que debemos juntos caminar para sostener a la familia, para educar a la familia y para mejorar de alguna forma la sociedad. En la reunión se informó la modalidad de las catequesis que se brindarán en cada parroquia durante el tiempo de cuaresma. Para una preparación para la Semana Santa, entonces son cinco catequesis que se han preparado para que en cada una de las parroquias puedan difundir este material, formar a las familias y que las familias a la vez se integren más a la parroquia y la parroquia unida a la diócesis y unida a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana formar una sola iglesia. Quienes participaron de esta reunión indicaron que este programa eclesiástico ayudará a fomentar los valores y la unión familiar. Necesitamos tener conciencia de lo que realmente es la familia, de lo que realmente la familia es una iglesia doméstica en donde el padre y la madre dan, crean y transmiten los valores hacia los hijos. Me parece que eso nos hace mucha falta. Es muy importante porque las familias a veces son olvidadas y es lo mejor que se puede hacer. En más, en visitar las familias, en miscuirse con ellas, porque ahí sabremos las dificultades que tienen y si no por fuera no vamos a saber nada. Con cámaras de Edi Mafla para TVN Canal, Eliana España.